miren mi gente por aquí andamos con judith y alfredo larín él por ahí está ahí al fondo está creo que está pagando ahorita y déjenme contarles qué le va a llevar una sorpresa a los abuelos verdad después de aquí nos vamos a ir para allá así de que invitarlos a que sean pendientes y no se vayan a perder de lo que les vamos a mostrar a continuación verdad ahí está alfredo bye bye está bien sí entonces ya la compró aquí venimos a traer las cosas miren amigos en esta comercial de aquí llevamos bueno los últimos casos que han visto de aquí pues les llevamos las camitas los roperitos los trasteros todo verdad así de que muchísimas gracias a y alfredo larín verdad que nos va a apoyar con eso que ya van a ver ustedes verdad lo que él va a llevar miren el perrito de alfredo y judy el híjito a niña eva mario yo sé que vas a ver este vídeo mira aquí hay un perrito aquí hay un perrito que te puede gustar ahí esta vez perrita es pero en el vídeo se ve grande para mí chiquita pone tu mano así a la par de la cabeza a unos 25 centímetros muy chiquita ay no pero bien mancita miren amigos aquí vamos a llevar de una vez el almuerzo porque ya casi se viene haciendo la hora de almorzar y aquí vemos que hay variedad mirada comida ya vamos a ver qué le llevamos bueno mi gente aquí estamos ya mira este yo siempre como que los los escondo antes verdad porque sí si la traen de allá van a ver ajá entonces este sí lo voy a porque quiero ver la reacción de ellos este quiero ver dónde los puedo poner buenas vengan venga vengan ahí están que tal está bien yo que bien estamos bien miren pónganse aquí de espalda ah de espalda a la espalda todos agarren curva aquí de espalda pónganse los dos ahí siéntense aquí ponga la otra ahí también ahí pónganse topaditos los dos ajá si viendo para acá si es que ahí viene una una sorpresa de parte de de alfredo larín que les les trae una sorpresita ahí entonces por eso los he puesto así para acá para que no vean mario decirles que lo traigan ya no vayan a ver para atrás no 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 y como han estado bien por la gracia de Dios porque andamos caminando así es que bueno yo le digo a él va a estar le digo que Diosito se acuerda de nosotros le tiene misericordia porque lo están líneas y lo dan fuerza a nuestros pies para andar caminando salud ya con eso es motivo ya para estar alegre verdad el hecho de amanecer un día más abrir nuestros ojos y ver los rayos del sol tan lindos aunque quema si quema un poquito pero sin el sol no si no hubiera sol no fuéramos nada si las plantitas también las frutitas necesitan solitas y además adelante van a sembrar plantitas ustedes ahí ahí vamos a sembrar plantitas ahí abajo tengo unas flores tienes plantas allá una flor como ella le encanta tantas flores y ahí los parriba yo veo en el mismo camión que contratemos para llevar las cositas le voy a decir ajá si vea solo era muy florcita me voy a llevar es que se ven bonitos hasta le da frescura fíjese si la frescura si la frescura mire que por allá tenemos una parrita de como se llama esta de veranera de veranera allá la tenemos mire la parrita vea para acá para acá no venía Alfredo ya vio mire ahí viene la sorpresa mire mire qué maravillosa mire qué maravilla que chula está la cocina pues mire esa sorpresa viene ahí de parte de Alfredo la vi ponerla aquí Alfredo si ahorita la muevo para que la si gustan pueden pararse para que la vean así de cerca este es un regalo de parte de mi esposa ajá con mucho cariño para ustedes ahí está el tambito mire ahí está el tambito mire qué chula está aquí le voy a entregar esto que es la garantía dice por un año ajá porque es de efecto guardia lleva la factura mire mire me cansé mire para que aprenda a hacer quesadillas mire el vino ajá te trae hornito mire qué precioso y sabe que de estas son bonitas mira Alfredo porque este no desliza son bien bonitas de este tipo de ajá porque las otras si deslizan deslizan mucho verdad si ay quien se las pague que Dios le va a pagar que vaya a ser una cosa no tengo gracias a ustedes que nos dejaron ser parte también le agradezco bastante bastante mire porque pues si ha sido un gran regalo como le digo yo a ella va que es un regalo de parte del primero Dios y después ustedes que lo han donado ese regalito porque eso no es fácil porque eso no vale ni cinco centavos es carito pero mire ahí está lo que es la bendición de Dios ahí está la bendición pero ahí se ve el amor que ha habido así y yo pues si de mi parte sería no me cabe mi corazón y mi pecho para decirle que bendición de Dios y le doy gracias a Dios a ellos todos y todos los trabajantes que andan con Oscar ay mire que él vino a apoyar ahí también este tres días y le doy de veras que sí yo el apoyo de él y le damos gracias que es un apoyo muy grande que esto ya va a durar a ver cuántos años porque lo vamos a estar recordando a ustedes y que ha sido una bendición de Dios el acuerdo y el amor así que yo le agradezco bastante muchas gracias le agradezco bastante porque ha sido una grande bueno yo me encuentro aquí contento alegre de ver en las cocinitas bien bonita está mire no y hoy que ya estrenen la casita ya de una vez de una vez cocina nueva ajá 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 ay sí ese viene lleno sí viene nuevo el tambo bien mayadime gracias por todo y ya los que le decimos que nosotros lo hicimos muy agradecidos con ustedes que esperan que los han mandado de donaciones miren amigos aquí les voy a mostrar aquí la cocinita y este trae y este trae hornito miren bien bonita y pesaba alfredo que apenas venía alfredo si a mí me gusta mucho de estas miren amigos siempre les he mencionado de que cuando vienen así con este material como carrasco ayuda mucho a que las cacerolas no se deslicen miren es eléctrica ajá así aquí trae esta cuestión aquí ve ella es cierta ahí está pero y aquí trae la manguera ahí está miren bien bonito el regalito no se imaginaban eso ustedes no yo no 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 pues era depresado como el tío de usted depresado vino a ser legal como el cielo como los ha caído el regalito y mira alfredo que los tenía de espalda ajá y en eso él estaba señalando para que no vea para atrás le digo igual así yo pues la curiosidad de uno y yo me hago para atrás porque pensé que a mí me estaba diciendo el nombre él que le curioso que siempre aquella vista la mató la curiosidad mire si siempre uno no está bien si porque yo le digo no vea para atrás y le da para no yo siempre hago eso fíjate alfredo los pongo mejor de espalda ahí para ver que pero ahí está miren miren es de ver donde la la pueden guardar aquí para que cuando ya esté todo listo en la casita la entra igual nosotros como veníamos acá entonces prácticamente venía la despedida de nosotros con gusto venir por acá y les agradecemos se nos permitieron les agradecemos también a vos que no te dejaste ser parte no gracias gracias a vos muy bien y Dios que me los cuide vamos a llevar la oración para que me los cuide Dios gracias vaya para que Dios los proteja va así uno sin Dios no somos nada va así pero pero Dios está con todos nosotros va así cuidándolos protegiéndolos de cualquier enfermedad de cualquier peligro va así verdad ahí está Dios pues ahí está amigos este Alfredo hizo tiempito si él también tiene ahí su canal hizo tiempo para venir acá a apoyar y ya cerró aquí con broche de oro miren con este regalito bien bonito ya esto créanme que para nosotros acá verdad que trabajamos estos proyectos esto es de mucho apoyo porque ya este las demás personas que siguen ayudando pues se les traen más cositas a ellos verdad así es de que ahí está yo recuerdo esas personas de lejos que donaron ese granito de arena para nosotros si no ya va a quedar bien bonita mire y ahí está el espacio para que coloquen la cocina si y miren amigos aquí está el perrito lo andan paseando molis molis allá que linda ya la vio Mario ya la vio Mario ya no necesita estarle poniendo un fofo ya viste la perrita es que algo así es la de Mario solo que está cargadita ay bien linda bien mansita va si solo en la casa siempre va ah de verdad ahí si cuida su territorio pero aquí afuera es bien mansita bien linda está bien cuando le laten los perritos está bien que la anden paseando muy bonita la chichita muy bonita sí vaya amigos vaya amigos yo aquí les voy a hacer la invitación acá abajo en el primer comentario fijo le voy a dejar el canal de Alfredo ya les mencioné que él tiene su canal ahí verdad para que vayan ustedes a darle gracias de nuestra parte también ahí verdad pueden irle a comentar en su último video él también subió un video amigos el primer día verdad que viniste acá tiene un video ahí de hecho hasta salgo de ahí verdad ya que ustedes no me ven no me ven solo escuchan mi voz pero en el video de Alfredo ahí si si salimos ahí un poquito verdad de hecho ese video también les puedo dejar acá para que vayan a comentarlo y lo vean verdad si no lo han visto yo sé que algunos ya ya fueron por ahí a comentarle ajá ya lo vieron así de que eso les voy a dejar acá para que vayan a suscribirse también verdad el canal de Alfredo y esta pues creo que no va a ser la última vez que vamos a grabar juntos así de que vamos a hacer como una colaboración con tu canal ajá yo voy a hacer como un equipo ajá tiene pensado dice Alfredo hacer un proyecto ajá hacer un proyecto así de que ahí vamos a organizarnos después verdad a ver que hacemos ajá hay muchas ideas amigos así de que gracias nuevamente también a Judy que el día de ayer pues nos llevó ahí donde una prima al salón y le cambiaron aquí a la abuelita ya no la reconocía don bonita salió el pelo bien negrito así ya no lo tiene así como lo tenía blanco ajá está bonita está más joven se ve sí va la muchacha pues mire por ahí este traemos almuerzos ajá de una vez y aquí amigos seguimos con el proyecto este ahorita van a almorzar todos ellos aquí viene toda la comidita para que sigan verdad y ya les voy a mostrar el avance que van a hacer hoy día 6 verdad mario hoy es día 6 verdad ajá día 6 de la construcción acá de la casita de los abuelos así es de que sigan pendientes amigos porque ya en el próximo video les voy a mostrar todo lo que se vaya a hacer en este día el avance y todo verdad así es de que muchísimas gracias a todos los que siempre están pendientes de los videos a todos los suscriptores nuevos que se han unido también verdad saluditos por ahí sean bienvenidos y esperamos que se queden por un buen tiempo verdad si hay suscriptores de Alfredo Larín que se han unido también acá al canal todos sean bienvenidos verdad bueno vamos a dejar hasta acá el video sigan pendientes y nos vamos a ver hasta el próximo video chau chau